Me acarrean en VR clasificatoria y me quedo a 10.0 y con 3 estrellas. Cuidado, buena buena buena. ¡Vamos! 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 ¡Belísima! Cuéntanos los demás de la escuadra de ellos, cuéntanos los demás de la escuadra de ellos por lo que veo. ¡Están reviviendo! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón chicos! ¡Mi corazón, mi corazón, mi corazón! ¡Nada si se va a terminar, padre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por adentro! ¡A la gran! ¡Tengo dos! ¡Están abajo, están arriba! ¡Abajo y arriba! ¡Abajo y arriba! ¡Están volados de la tienda! ¡Yme de la aparatización! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene rematarme! con mi propia arma me termina de matar como me arrebentó por el saliendo ya no puedes revivir, no revivas bueno, loco no, 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 no no, 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 no